Pero es una pena, porque el resto de cosas históricas en Santa Cruz están todas arregladas, solo queda el tema de las Terecitas. ¿Por qué queda? Hombre, porque don Santiago Pérez, y hay que decirlo ya con su nombre, ¿no? Ese fracasado de la política que dice, es que estos llevan muchos años gobernando, los mismos que llevas tú en la oposición, pedazo de inútil político. Que es que llevan la oposición tantos años porque es incapaz de plantear ilusión, de plantear cosas positivas, de hablar en positivo, de generar cosas para esta ciudad, ni para esta isla, y por eso está la oposición, y seguirán la oposición siempre. Y los que estamos gobernando nos iremos, y vendrán otros, y él seguirá la oposición, el eterno opositor. ¿Por qué? Porque es como es. Y es, sin embargo, ese sector estalinista del Sol es el que está gobernando ahora en Canarias. ¡Qué pena! Porque mira, que no esté Jerónimo Saavedra, que se demostró que quien ganó las elecciones fue él en Las Palmas. El mandarín López Aguilar diciendo, he ganado, he ganado, has ganado tú, mira, ya a las europeas le dieron por todas partes. ¿Por qué? Porque era, la gente le votó a Jerónimo. Porque Jerónimo es un socialista que defiende esta tierra, y que piensa distinto que yo, porque yo no soy socialista, él sí, pero es una persona con la que se puede hablar, con la que tú puedes negociar, con la que se puede trabajar, que se enfrenta a Madrid para conseguir lo mejor para su gente, y como él, hay muchos socialistas en Canarias, pero no están ahora mismo en el mando del partido. ¿Quién tiene el mando del partido? El sector estalinista, esa diputada, ¿cómo se llama? Gloria Gutiérrez, Santiago Pérez, o sea, estos que son, es que son, de verdad, llega un momento que te van a decir, pero mira muchachos, si estás en la oposición, vas a seguir en la oposición, pero bien, yo me voy, vale, Miguel Cerolo se va de la política, ¿de acuerdo? Y tú vas a seguir la oposición, ¿por qué? Porque es que tienes que estar en la oposición mientras no te hagan un reciclaje, ¿no? Un curso de estos del INEM, que vayan a aprender a ser políticos normales, gente normal, y no tíos, que cuando ya están desesperados porque no ganan unas elecciones, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Son capaces de cargarse un proyecto, de cargarse un partido, de cargarse a los compañeros, de cualquier cosa, con tal de gobernar, y no se han dado cuenta que ese sistema no les ha funcionado, y encima, lo malo, es que para Canarias es malo tener un partido socialista, ¿sí? Ojalá tuviéramos un partido socialista en Canarias, como el catalán, o como el vasco, gente con un par de narices, capaces de aportar a su tierra y de enfrentarse a Madrid. Incluso cargárselo a usted, ¿no? Personalmente quieren... Sí, pero mira, no han podido, ¿eh? Mira, no han podido, llevan sus añitos intentándolo, pero no han podido.